El próximo sábado 20 de abril se celebra una nueva edición del Día del Residente Extranjero y con esta ya serán 19 en el Parque del Calvario. El objetivo de este evento anual es estrechar lazos y fomentar la convivencia entre los ciudadanos de distintas nacionalidades que residen en Estepona, además de conocer la cultura de cada uno de los países participantes. Esto supone una oportunidad única para degustar la cocina típica y adquirir los productos artesanales de los países participantes. Este año como novedad estos países contarán con un stand para promocionar sus actividades a través de revistas locales de origen extranjero. Además para esta jornada de puertas abiertas se ha diseñado un programa cultural con actuaciones de diferentes artistas que representarán a sus países y academias de baile de Estepona. Un evento que dará inicio a las 12 de la mañana y que está programado para que ofrezca entretenimiento hasta las 8 de la tarde.